Amiga, sobre el caso Mayor Clásico y Carolina Tamayo, la esposa de quienes tuvieron un conflicto la semana pasada, ya Carolina Tamayo fue sometida a la acción pública y es que como este evento salió ya del seno familiar y se hizo público, era de esperarse que el Ministerio Público iniciara un proceso judicial contra la señora Tamayo. El Mayor Clásico dice a la prensa que él no puso una querella, no interpuso querella. No, no, jamás me querellaría. Jamás. Es mi esposa. ¿Quién va a querer que tu esposa vaya a la prisión? ¿Tú nunca me he querellado contra ella? Nunca me he querellado contra ella, ni me voy a hacer ni pensar en hacer lugar. ¿Pero por qué? Porque jamás. Esto no fue una violencia de género. Pero el Ministerio Público pide medidas de coerción para la señora Tamayo. Esperamos que dentro de todo este proceso, aparte de pedir prisión, haya una intervención psicológica y una ayuda para esta pareja, porque es lamentable la situación que están viviendo estos dos jóvenes. Hasta la próxima.